Vamos ahora de esta cumbre que inicia en esta jornada, China y la Unión Europea. Se espera el inicio de negociaciones sobre un acuerdo de inversión bilateral. Buscan bajar, reducir las barreras de acceso a los mercados y reforzar garantías empresariales. El comercio entre ambas regiones es modesto. En concreto, menos del 3% de la inversión extranjera de la Unión Europea tiene como destino China. Sin embargo, este volumen ha aumentado en los últimos años. Hay, por otro lado, que decir que recientemente China y Europa concluyeron uno de sus mayores litigios relacionados con la exportación de paneles solares a la Unión Europea, aunque todavía quedan disputas sobre otros productos como el vino. El encuentro también coincide con las reformas anunciadas por el Partido Comunista Chino que busca una mayor participación del sector privado en la economía.